Ya regresamos señoras y señores, ya se fue Máximo, afortunadamente, pero viene ahora, ustedes lo habían pedido, sí, sí, estoy colorado, sí, lo sé, pero es el calor que hace aquí en este set. Ustedes lo habían pedido desde el año anterior, no lo habíamos tenido presente, pero ya está nuevamente aquí con nosotros, abriendo el 2015, señoras y señores, el toro blanco Rush, aquí en CMLL Informa. Bienvenido Rush, ¿cómo te sientes? Vientos, vientos, yo pienso que antes que nada, ¿cómo te llamo, perdón? Julio César Rivera para servirte, sí. No, pues ahora sí que muy motivado este 2015, este, con todo, si el 2014 fue ahora sí que un año en sueño para mí, ya que toda la gente, todo el mundo sabe lo que hizo Rush, dos cabelleras, de las cabelleras más cotizadas del Consejo Mundial, la del Negro Casas, la de Choker, campeonato de parejas, o sea, hice muchas cosas. Desafortunadamente esta lesión, pero pues, aquí veanme, como siempre un guerrero, un luchador que se muere arriba del ring, y que pues simplemente ahorita estoy metiéndome al gimnasio de lleno ya, porque ya tan solo hace una semana me he quitado en el clavo, no podía caminar, pero verme aquí. Soy un luchador muy, este, siempre lo he dicho que me gustan las metas y todo, ahora en cuanto me dijeron que, que cuando me he quitado en el clavo, luego lo solté las, las muletas yo, y luego, luego el siguiente día estaba en el gimnasio, pues. El contacto que tenemos con el Toro Blanco Rush, lo hemos sentido, no solamente en vivo, sino también a través de las redes sociales, inclusive por parte del celular, y veíamos en tu perfil, en tu perfil de celular, en tu perfil de WhatsApp, que ponías una frase, de que te toca, te toca, y ahora a mí me tocó. ¿Cómo estabas anímicamente, Toro Blanco, cuando te ponen, pues, te topaste con paré totalmente con esa lesión, ibas en paso ascendente, ¿cómo te sentías emocionalmente? Pues, fíjate, había tenido muchas lesiones, muchas lesiones, pero ni una, ni una me paraba, tuvo que ser esa, esa quebradura, fue la que definitivamente me paró, ¿por qué? Porque ya no podía caminar, pero esa frase, este, yo la miré y me gustaba mucho la del, el cártel, el cártel de los sapos, y este, decía, cuando toca, toca, vino la loca, se lo echó a la boca, entonces, quiere decir que cuando te toca, te toca, cuando te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. Simplemente, ahora sí que me ayudó mucho mi familia, agradezco mucho a mi familia, mi mujer, mi niño, mi papá, mis hermanos, este, mi carnalillo, el Dragon Lee, el místico también, me ayudó muchísimo, ¿por qué? Porque él había sufrido una lesión fuerte, ocho meses, entonces, lo mío, eran de tres a cuatro meses, era papita, pues, para eso, y lo sabe cómo soy yo, pero, pues, lo que te voy a repetir es algo, es, es algo difícil, porque no soy de las personas que les gusta estar encamado, entonces, este, incluso la primera semana de, que me operaron a agarrar mis muletes, sí me fui a entrenar, por supuesto, me regañaron, porque, pues, se iba a romper los puntos y todo, pero, pues, es que soy, ahora sí que soy un luchador guerrero, soy yo un hombre que, que te voy a repetir, mi vida, mi vida es la lucha libre, es lo que más amo en el mundo, y, pues, lo que más quiero es regresar, ahora sí que, si el 2014, o todos los años aquí, había sido una, una piedra muy difícil de, de romper, ahora, este 2015, prepárense toda, toda la bola de perros, ¿por qué?, porque Rush viene más fresco de la mente, viene con cosas nuevas, y ahora sí, agárrense todos los luchadores, técnicos, rudos, extranjeros, japoneses, lo que sea, recuerden que Rush no respeta a nadie que se le ponga arriba de un ring. Y es un personaje, es un ser que no pasa desapercibido, Miguel Reducindo, seguramente ya tenemos participación por parte del público. Así es, levantando mucha polémica, como siempre, cuando está presente este gran luchador, pero hay una, una interrogante general en todos los comentarios, dice, ¿no te sientes mal de que Marco Corleone haya aprovechado tu lesión y haberte quitado tu lugar en los ingobernables? ¿Lo aprovechó? No, nada de eso, aquí, en la lucha libre, en el Consejo Mundial, en donde sea, nadie es indispensable, nadie. Sí, ahora Marco Corleone es un gran amigo mío, igual que Máximo, venimos de una tercia que todavía no está rota por completamente. Entonces, Marco Corleone, igual le mando un fuerte abrazo, ¿por qué? Porque también, al igual que la sombra, al igual que la máscara, muchos amigos, ahora sí que por teléfono, preguntando por la salud de uno, pues eso vale, pero pues, yo pienso que la gente sabe, sabe quién es, sabe quién. Entonces, ¿sabe quién es la, ahora sí, cómo dice, la sal, la pimienta de la lucha libre? O sea, ya sabe la gente, quién es quién, quién es Rush, quién es Marco Corleone, quién es La Sombra, quién es… Todo este tiempo también es para que vea a toda la gente que, pues simplemente vean cuánto tiempo tiene Rush y, no sé, yo tengo mucho que no vengo ni sé nada de lucha libre, pero, pues yo digo que ha de ser, ha de ser muy diferente la arena, porque ahora sí que un luchador tan odiado como yo, como hago levantar tanta, tanta gente así, suspiros para mal o para bien, pues yo pienso que toda la gente, todo mundo sabe que Rush hace falta y lo sabe porque lo sabe, ¿por qué? Porque saben que en mí ven un luchador totalmente diferente, único en todo y simplemente arriba del ring se entrega al máximo. Recuerden, a mí no me gustan los aplausos, no me gusta que me alaben, no me gusta tampoco que me digan de lo siento, lo siento. No, no, yo soy un luchador, soy un hombre hecho y derecho, esto para mí no es nada, esto simplemente para mí fue una simple vacaciones. Esta, esta plaquita que me pusieron ahí, para mí no es nada, lo voy a repetir y lo voy a repetir una y mil veces. Esperen el regreso de Rush porque si el 2014 fue, ahora sí que un ensueño para muchos luchadores y para muchos, ahora el 2015, soy hombre de pocas palabras, lo sabes. Además Rush, retomando el tema de lo de Marco Corleone, no lo ve, no lo vimos como alguien que haya aprovechado el que no estuviera. Sabemos de buena fuente que tanto la máscara como la sombra tuvieron comunicación contigo, te pidieron tu punto de vista y tú viste con buenos ojos la inclusión de Marco Corleone. Ah, sabe, lo voy a repetir, sabe que igual Corleone, yo con Corleone y con Máximo siempre me acoplé perfectamente. Y Corleone, ahora sí que es un luchador fuerte, es un luchador también que no nomás es de, también como mucha gente piensa que nomás es de bailar y bailar y bailar. No, es un luchador también fuerte, una tremenda musculatura y lo han mirado, yo pienso que lo han mirado Tunder, lo han mirado el último guerrero, los que se han topado ahorita con él. Y ahorita con esta faceta a mí me dice que le encanta, le encanta, ¿por qué? Porque lo repetimos una y mil veces que cuando surgió esta idea de los ingobernables simplemente fue porque aquí en la arena dejaron de existir los rudos, ya no había a quién odiaran y todo. Entonces yo pienso que también Corleone, tanto aplauso, tanto acá, a lo mejor también se enfadó y me dice que hasta ahorita se siente contento y todo, pero tú bien sabes cómo es Rush, sabe que vaya a pasar cuando le llegue. Y bueno, Marco Corleone anda como pez en el agua, Miguel Reducindo, te escuchamos. Así es, aquí nos dice Héctor Olmedo, Rush, la verdad tu personaje me cae mal, pero al ver tu trabajo me pongo de pie. Y le preguntan también, por último, a Rush, ¿te interesa el mundial completo del CMLL y no crees que terrible, ya necesita otra vez un cambio de look? Ese cambio de look, pues yo qué sé, o sea, a lo mejor porque lo dicen por volverlo a dejar pelón. Sí, por eso es. Ya no me interesa. Ya no. Lo he dicho una y mil veces, ya cabelleras ya no me interesan, ya todas las cabelleras de aquí, aquí están en mi vitrina, todos pasaron ya por mí. Hay una que dice que me está rete y rete y yo no olvido lo que dice el último guerrero, pero no me interesa, porque yo lo vuelvo a repetir una y mil veces, quiero máscaras, quiero cosas nuevas. Y eso de que le quede mal a la gente, pues eso se trata, no soy monedita de oro, pues eso, se trata, ¿es por qué? Porque estoy haciendo mi trabajo bien. Lo vuelvo a repetir, no me gusta a mí que ser del montón y toda la gente, todos los luchadores, todos, todo el que sabe de lucha libre, saben que Rusia es único, en lo que sea es único. Y el completo, claro que me interesa, eso sí me interesa, porque si no mal recuerdo, todos saben que el semicompleto yo, a mí nadie me lo quitó, yo lo dejé porque ya no me interesaba, porque en el semicompleto nadie me lo pudo quitar, duré casi tres años con el semicompleto, yo renuncié, ¿para qué? ¿Por qué? Porque me gusta, mil veces lo repito, me gustan las metas, me gusta llegar a una meta y tumbarla, después de ahí lo que sigue, no soy un luchador que se estanca, no soy un luchador conforme, y el completo, pues este, ahora sí que este año voy por ese y por lo universal también, muchas cosas. Es palabra del Toro Blanco, señores y señores, y bueno, hay dos luchadores que tú estimas demasiado, como es el caso de la máscara, también de la sombra, pero hay dos también a los que tú admiras, apoyas, siempre estás aconsejándolos, siempre buscando estar cerca de ellos, ¿cómo has visto el proceso que está viviendo Dragon Lee? Eres de ahí, eres de ahí, a muchos, ok, una palanca así, donde sea, llegan y te ponen, pero si no sirves, adiós, adiós, dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerte, y a mi hermano la verdad, le queda mucho futuro, mucho, está muy joven, 19 años, le queda mucho, y yo la verdad estoy, ahora sí que orgulloso de él, de Dragon Lee, de Místico, ¿por qué? Porque, por el simplemente de ser mis hermanos, y por el simplemente que quieran y amen la lucha libre como lo amo yo, y por eso, eso se lo debemos a mi señor padre, a quien amamos con toda el alma que está desde Tala, Jalisco, ahorita viéndonos que le mando un saludo, igual, eso todos se lo debemos a él, pues. Y bueno, Místico, ya está en el Japón, Dragon Lee, triunfando aquí, en territorio mexicano, ¿para cuándo rush? ¿Cuándo regresa el toro blanco? Si por mí fuera ya mañana. No, sí, si por ti fuera, jamás te hubiera sido. Pero, desafortunadamente, ahora sí que, tengo cinco días caminando, pero yo ya estoy en rehabilitación, estoy en las pesas. De hecho, cogeas un poco, ¿no? Y estás hasta cierto punto inflamado. Incluso mi pie no se me, está muy inflamado, ¿por qué? Por, ahora sí que son unas tremendas, perdón la palabra, tremendas madrizas en el ejercicio, en rehabilitación, o sea, eso me gusta a mí porque, ya saben que no me gustan las niñerías, a mí me dijeron, oye, este, porque vayas empezando, ven dos veces a la semana, ¿cómo dos veces? Entonces, vámonos, diario, 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 y ahorita ya, la otra vez ya me pusieron a correr, o sea, es algo muy, muy difícil y todo, pero no imposible. Y a mí me gusta, ahora sí que el dolor es lo que más amo. Ahí están las palabras de un gran ausente, ya nuevamente presente, aquí en CMLL informa, el toro blanco rush, un joven que ha venido también a imponer su propia ley, a cambiar la forma de ver la lucha en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Odiado, a más no poder, pero como lo dice él, está haciendo bien su trabajo, está en su papel, haciendo bien las cosas, eso sí, jamás de los jamases pasas desapercibido. Jamás, jamás, y ahora sí que mis carnalotes, sombra, la máscara, y también, ¿por qué no, Corleone? Ahora me da gusto que no se haya caído esta tercia, al contrario, está más fuerte que nunca, y pues agradezco que ahora sí que se auguran apoyo y todo, y que sigan con el objetivo que desde un principio nos pusimos los tres, la máscara, las hombres rus, en el objetivo de qué, de hacer vibrar a la gente, es lo que se está haciendo ahorita, y pues decirle a toda la gente, pues ya saben lo de siempre, que a rus no se le aplaude, a rus se le odian bola de... ¿Perros? Perros. Ahí están las palabras del toro blanco, señoras y señores, vamos a escuchar también, si ya tenemos ganadores de la trivia, Miguel. Pues sigan participando, todavía tenemos pases para el próximo martes aquí en la Arena México, que incluye el recorrido en el Turibus, y les recuerdo las tres preguntas, ¿con quién ganó Rush el campeonato nacional de tercias? Hay que recordar que lo ganó en dos ocasiones, y cualquiera de las dos tercias que menciones, es correcta su respuesta. También la segunda pregunta es, ¿cuál fue la última cabellera que ganó máximo en la Arena México? Y la tercera, ¿en qué ciudad arrancó Fantástica Manía 2015 el día de ayer? Recuerden enviar sus respuestas vía inbox a CMLL, Consejo Mundial de Lucha Libre, oficial. Ya está dicho, señoras y señores, por esta semana ha sido todo, gracias por el favor de su atención, hasta la próxima con más de CMLL, informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cómo se despide Rush? Ya sabe que me gustan esas cosas. Bueno, vámonos ya, gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!